Forza intensas Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Para que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Para que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Y de que cambié, yeah Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dice Oh, man, oh, man Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dice Oh, man, oh, man Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, déjale show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Y ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dice Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dice Oh, nena, oh, nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena paso y dice Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dice Oh, nena, oh, nena Yo la amo, mi amor Tini, 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 a mi, yeah Belinda, Detroit Joey Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Es la que, 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 es la que No te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, paso y dice Con él, con él Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, paso y dice